Bueno, el segundo cover de la estrategia es el destino de la gente, es decir, que es una cosa, ¿verdad? Bueno, todos tienen una pregunta muy bien, es decir, que es una cosa, es una cosa muy buena, ¿verdad? Joaquín encontró a su amigo Gabriel en una esquina, lo saludó y entabló el siguiente diálogo con él. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a la fiesta de antes ayer? No pude porque tuve un problema muy serio. ¿Un problema familiar? No un problema de tráfico, tú sabes, yo vivo en un distrito rural que está muy lejos de aquí, lo sé, pero sé también que la autopista que conecta tu distrito con la ciudad es muy buena. Sí, pero precisamente en ella se produjo un terrible accidente que paralizó el tráfico por más de una hora. Supongo que no hubo muertos, pero hubo heridos. ¿Quién dice que no hubo muertos? Hubo por lo menos cinco y muchos heridos. Lo malo fue que las ambulancias tardaron en llegar. Llevados los muertos y heridos, la policía abrió el tráfico. Tuviste entonces una hora de retraso. Una hora no es nada, pudiste llegar a tiempo a la fiesta. Pude, pero me llevaron de destino a la comisaría. ¡Oh! 那咱们看,是不是有人在路上遇见车祸了,对吧? 那你看,前逃,他是不是先告诉你, 他发生的场景,对吧? ¿Es不是说, Joaquín encontrará su amigo Gabriel en una esquina? ¿Es不是说, Joaquín他在一个街角,对吧? 遇到了他的朋友 Gabriel. 那是不是他已经遇到了, 所以你还得关注这个时代, 用的是什么呀,解锁,对吧? 遇见了, lo saludó y endablo el siguiente diálogo con él. ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? ¿Por qué no viniste a la fiesta de Ande ayer? Entonces, si aura un hora de retrasar, ¿sabes que hay una hora de retraso? ¿Sabes que hay una hora de retrasar? Lo que tenemos para la comisaria de donde se llama? ¿No hay que decirlo? ¿ piensas para la comisaria? En el caso de líquido, entonces, ¿qué es lo que se dice? Me interese. ¿Pensas de la comisaria de la comisaria? Si, después de la comisaria de la comisaria, ¿no? Todo el libro de la comisaria, ¿no? Muchas gracias.